Siguiendo nuestro recogido por el cuadrito más lindo de Santander, San José de Miranda, que está ubicado en la provincia de García Rovira, a una altitud de 1950 metros sobre el nivel del mar, con un clima agradable, cuyo gentilicio es mirandino o mirandina, seguimos participando de sus fiestas en honor a la Virgen de los Remedios de San José de Miranda, y después de visitar el hermoso santuario y conocer una partecita de su historia, nos dirigimos a la institución educativa Instituto Isidoro Miranda, a participar de la Feria Microempresarial Agrícola, Comercial, Artesanal y Gastronómica, donde dialogamos con algunos de los expositores y de paso degustamos sus exquisiteces. Gracias por visitarnos. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo estas bellas artesanías? Estas bellas artesanías llevo 10 años porque tengo aquí en Málaga. ¿Cómo le ha ido durante este tiempo? Bendición de Dios porque ha sido todo un éxito, gracias a Dios, porque lo mío es muy único. Si usted entra y mira, no hay artesanías como estas. Yo todos los fabrico acá en Málaga. Nos ubican en Málaga en la carrera séptima 727, teléfono 321-495-8891, sector La Cosecha. Yo le ofrezco guajada con masato de maíz por el momento. ¿Masato de maíz? Sí, masato de maíz. ¿Con queso? ¿Cuajada? No, ya está aquí solito. Vamos a ir a probar el masato de maíz. ¿Qué más ingredientes aparte del maíz tiene el masato? El masato de maíz tiene, por el momento, es hecho de puro maíz y la panela. La agüita, la panela. Y el maíz. No se le echa más nada. Las alimentaciones, el mismo lo dan. Bueno, pues, ¿se mató la cuajada? ¿Qué es eso? Si me falta, porque se me acabó, se me mató la mantezana. Vamos a probar aquí, a degustar estos alimentos que nos da la tierra. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucero. Trabajo con las artesanías hace ya un tiempito largo. Pirogrado en madera. Utilizo diferentes tipos de expresión. En este caso estoy expresando el amor a la naturaleza, el ver la belleza del espacio, de las cosas maravillosas como lo es el arte. También trabajo los atrapasueños, con plumas, con los tejidos. Utilizo las semillas para hacer diferentes tipos de collares, como en este caso la naranja. La hice eco y trabajo con los asadines. Y así saco diferentes tipos. Se trabaja la mostacilla. Bueno, ¿dónde la pueden ubicar? Aparte de las ferias. Aparte de las ferias me pueden ubicar al WhatsApp al 310-232 o 2652. Ahí con ese número me pueden escribir y cualquier cosita les puedo decir lo que se les ofrezca. Bueno, muchas gracias. Bueno, a la hora. Gracias a usted, se me hace muy amable. Sí, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en la Feria Microempresarial de San José de Miranda, en la Feria Grande del pueblito más bello de Santander. En esta oportunidad tenemos la oportunidad de darles a conocer una transformación orgánica, como lo es el chocolate. Con un producto de alta calidad, traído desde San Vicente del Chucurín, de Apartado, de Necoclín. Y también, desde Arauca, transformamos este producto, Alimento de los Dioses, haciendo una conexión real, en la cual sacamos diferentes productos como lo es el chocolate, al 95%, al 70% y al 40% de concentración. Un producto alto en polifenoles y flavonoides que le van a permitir a los usuarios mejorar su salud y calidad de vida. ¿Dónde está ubicada la empresa? ¿Dónde los pueden contactar? Nosotros, nuestra empresa está ubicada en Málaga, Santander. Hágame la descripción, ¿qué productos ya ofrece? Mira, nosotros sacamos el producto al 40% en pastilla y en bolita, de más reconocidísimo o autóctono. En tres sabores, como es sabor a clavos, sabor tradicional y sabor canela. También en bolita tenemos los mismos sabores, como es canela, clavos y tradicional. También tenemos los nips, que es el cacao ya tostado y sin cáscara, con una pureza inigualable, ya que es orgánico y de productos agriollados. Bueno, muchas gracias, con su emprendimiento, felicitaciones y adelante. Muchísimas gracias a ustedes, William, y los esperamos. Que consuman chocolate real, un producto artesanal de Málaga, Santander, para Colombia y el mundo. ¿Qué nos ofrece? ¿Guarapo? Yo sí decía. Guarapo de frutas. Debe de ser que sí era guarapo. Esto vale nada más mil pesitos. ¿Qué fruta es? A ver, tome de gusto, a ver. Son no más mil pesitos y eso no. Chao. Bueno, chao. El guarapo. ¿Qué le echa al guarapo? Bueno, pruébelo. Pruébelo porque usted va a... Le va a encontrar las frutas. Bueno, hay como piña, ¿no? Hay como... Eso, eso, piña. ¿Qué más? Piña. A ver, ¿qué más tiene este guarapo? ¿Naranja de pronto? No. ¿Uvas? ¿Uvas? Uvas y cerveza. Ciruelas, ciruelas. ¿Y a dónde vende usted el guarapo o qué más? Lo preparamos en la casa, en la calle 16C número 808 de Málaga. ¿De Málaga? Allá en mi residencia ahí, pero yo soy mirandina. ¿Y vende bastante de guarapo? ¿Se vende bastante? Sí, lo estamos haciendo y lo vendemos. ¿Y quiénes son los que más compran? Los señores. ¿Sí? ¿Les gusta? En general. ¿Y con este guarapo se borracha uno? Con este, pues sí. ¿Con cuántos basados ya uno tambalea la cabeza? Realmente no sé cuánto, cuánto. Entonces, yo tengo aquí varios productos y digo, mire, este producto es... Yo vendo productos naturales, ¿no? Este es un producto de sábila, hecho naturalmente de sábila orgánica. No tiene sal y no tiene químicos que le dañe a usted el cabello o que le dé caspa porque este precisamente restaura el cabello y mejora el cuero cabelludo, ¿no? ¿Cómo es su nombre? Y este, este, un momentico, este que es el jabón para el cuerpo, jabón líquido para el cuerpo y este es un producto para el alma. Entonces, mejora la, para la felicidad. La felicidad. ¿Y qué tal si se pasa uno de copas y en la casa qué le van a decir? No, no. Tiene que poner feliz la esporta también porque tiene que dar. Ah, bueno. Con el guarapo que se produce aquí en Miranda y en Málaga. ¿Cómo es su nombre? Eva Patiño. Con el guarapo que produce la señora, que elabora la señora Eva Patiño, seguimos haciendo el recorrido por esta feria agroempresarial acá en las fiestas de San José de Miranda. Muchas gracias. Y también los productos de sábila. Los sectores de esta tierra maravillosa, San José de Miranda. Les invitamos para que estemos atentos. Ahí va siendo de paso. En este momento, las carrozas, las compasas, la alegría de nuestra gente. Hoy, señoras y señores, el día de fiesta. La alegría por las calles de San José de Miranda con la junta de ferias y fiestas en la administración municipal. Hoy, en esta tierra de todos, le damos la bienvenida. El señor alcalde Donaldo Ortiz Cárdenas, nuestra gestora social, hoy quiere dar la bienvenida a todos ustedes, agradecerles por su presencia e invitarles para que la pase muy bien. Gracias. La Cucharita 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 ¡Suscríbete! Bueno mis amigos, y esto es de habernos gozado las fiestas Y eso que estuve solo una tarde Ahí nos vamos dando cuenta de lo alegre, fiestero y placentero Que son las festividades de los pueblos de Colombia No olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales Vamos a crecer juntos, conociendo lo bello que es nuestro querido Colombia